Mucha gente me pregunta, gente que tiene cachorros, evidentemente, y me dice, ostras, es que no puedo más porque mi perro no para de morderme y parece un cocodrilo en casa y me persigue y me muerde los tobillos, me muerde los pies, se me tira la cara en el sofá. Y crea una serie que, evidentemente, eso dificulta la convivencia porque la persona ya no sabe qué hacer, que eso también es un error porque en el momento que tú decides, no que entres el perro en casa, en el momento en que tú decides traer un perro a casa, ya deberías empezar a formarte con respecto a todo lo que engloba el tema del perro. No podemos esperar, no debéis esperar a que surja un problema para luego buscar la información. Empezar a buscarla desde antes porque así cuando tengáis el problema, el problema, cuando tengáis la situación delante, ya sabréis lo que tenéis que hacer, al menos a grosso modo. Porque, déjame decir una cosa, que puede que no estéis de acuerdo, ya sabéis, subir a un cachorro, subir a un cachorro es tremendamente fácil, es de lo más fácil que es. El problema es que al no hacer las cosas bien desde el principio, se nos descontrola todo, se nos cae el castillo de naipes, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos construir algo, en este caso construir una relación, pero todo lo que construyas se tiene que sostener sobre una buena base. Tú no puedes construir absolutamente nada si no hay una buena base. Y lo mismo pasa en una relación. Y ya sabéis lo que siempre os digo, que la base de una buena relación se basa en la confianza, en el respeto y en la confianza, ¿vale? Pero esto se tiene que ir forjando, esto se tiene que ir trabajando, esto se tiene que ir cuidando en el día a día. Un cachorro va a venir formateado, entre comillas, en modo perro. No viene sabiendo las normas de convivencia humana y urbanas, porque no es así. El cachorro sabe lo que tiene dentro a nivel genético, a la información genética como especie, como perro, ¿vale? Y las normas y límites que le haya podido poner la madre y los hermanos, principalmente con respecto a la presión de la mordida, ¿no? A la presión de la boca durante el juego. Claro, si tenemos un cachorro que no ha estado con la madre y no ha estado con los hermanos, o bien porque no lo hemos encontrado ya a esa edad por ahí sin madre y hermanos, o bien porque hay un problema con la madre que no acepta a los cachorros, o bien porque no tiene leche la madre y ya te lo dan con un mes. Hay mil historias. Luego también están los sinvergüenzas, juntaperros, que al mes ya te lo dan diciendo la cosa más absurda, decirle, ya que me enceles. Entonces, ¿sabes? Eso es fruto de la ignorancia supina de una persona. Entonces, si alguien nos dice eso, huir, huir, porque no debería escoger un perro a este tipo o a esta tipa, ¿vale? Porque no se hacen así las cosas.